Resulta que hace unos días o unas semanas vino el Gígolo a Salta, sí, el Gígolo, Javier Basterrica Y se reunió con la Gaceta y en la charla él contó 5 tips para enamorar a una chica Son los 5 tips que todo hombre tiene que luchar y seguir para enamorar a una mujer Yo no los leí, ni sé qué serán, es más, creo que necesitaría estos tips para defenderme frente a la situación entre Joaco y una mujer Vamos a ver qué dijo el Gígolo sobre esto Ser detallista, según el experto en conquistas, tener en cuenta pequeñas cosas puede tener buenos resultados Ser respetuoso, fundamental en toda relación humana, en la pareja debe ser aún mayor Un poco de parla no viene mal, con estas palabras Basterrica hizo referencia a que el chamullo siempre suma a la hora de enamorar a una chica Ser muy cariñoso, demostrar afecto, es algo que la otra persona puede llegar a valorar mucho Además de ser una muestra concreta de lo que se siente Ser muy leal, creo que hoy, por hoy, la mujer necesita la seguridad Dijo el Gígolo Se me cayó todo ¿Cuáles serán los tips de los salteños para enamorar a alguien? ¿Qué le gustaría a una mujer escuchar o ver o sentir de un hombre? Estoy preguntando los tips que usan los salteños o la gente para engancharse a una mina No sé si vos tenés unos tips La pregunta es... ¿No quiero responder los dos? No ¿Ninguno de los dos? ¿Soy youtuber y youtuber? ¿Lo oí? Sí, soy youtuber, sí Sí, te vi ¿Qué te gusta que te diga un hombre? ¿Puedes haber grabado? No Dale ¿Alguno de ustedes? No ¿Nadie se anima a salir? Sí, vos tenés pinta de este gusto No Yo me gustaría hablarle, no, encararle No, pero no para grabar Bueno, no grabo estoy ¿Qué le gusta a una mina que le diga? Qué linda que soy, qué hermosa No, yo sí, habla No sé qué tips tenés vos para caerle bien o empiezas a encarar Ponerte una conversación, preguntarle la hora, ve Amigo, ¿te prendés una pregunta para el diario? Acá yo te entrego este, ve a ver No, 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 no Hasta que le saca palabras, ve Chamuyo, ve por ejemplo, cómo estás, qué te parece el día ¿Y algún detalle o algo? ¿Qué detalle? El humor para mí El humor es lo vital La honestidad Si vas con la verdad, siempre como sos, así, no, viste Ya la vas a remar hasta que sale algo, y si no sale, bueno Que se diga que seas linda, que sean atentos, que se acuerden de las cosas que yo le hice Muchos se olvidan Por eso no tengo caballeros Yo empezaré siendo su amiga, conociéndolo, porque tampoco me quería ser linda ¿Puedo hacer una pregunta para el diario? Sí ¿Sí? ¿Te puedo grabar? No Ahora que se va a hacer, peinado, reto, el medio y sale ¿Y qué detalle le gusta a una mina? Así que ves vos La típica de la mina es que le hable con respeto, creo que es lo principal, ¿no? Si te va a gastar un grosero, le haces un bien fácil ¿Y si? Estuve escuchando, estoy haciendo Si querés un tipo que te va a decir Para conquistar la mina, ahí tienes morocho ¿A la vuelta? A la vuelta ¿Vos no te prendes a responder? ¿Cómo haces vos para ganarte la chica? O sea, me olvido de que mi caso me olvido Estoy preguntando los tips para chamullar una mina Y me dijeron a la vuelta que venga acá, que vos te chamullas todas las minas Ser sincero Sincero siempre Segundo, no tanto mirar en el cuerpo Un gesto de esa en la cara Y tercero, sacar la billetera A ver si te miras a vos, tu corazón o la billetera La creta es mío y no lo voy a explotar ¿Cuál es tu punto fuerte así? Mi punto fuerte, pelar la billetera Lo único que puedo decir es que yo estoy bien simpático A la gente le gusta ¿Otro más así que te suelte? Otro más y soy morocho Claro Bien Bueno Bueno Como sé que no entrevisté a todos los salteños Y seguramente me faltó recoger miles de tips Me gustaría que ustedes ahora participen En la caja de los comentarios De la publicación o del video, donde quieran Y que me escriban sus tips De seducción Para hacer que las mujeres caigan a sus pies Y si sos mujer ¿Qué detalle o qué gesto o qué actitud De un hombre es la que te gusta O la que deberían imitar o deberían tener todos? Así nos ponemos de acuerdo entre hombres y mujeres Y vemos de llegar a un acuerdo, ¿no? Ponele Así que nada, gracias por ver este video Y si les gustó Me servirá muchísimo que lo compartan Eso fue este video semanal de La Gaceta Y espero que tengan un buen día Nos vemos Chao